Música Hombre venido de otros lugares, ya se ha elegido en mi pueblo, mire, debe pensar en todos tus hijos, que ellos también nacieron aquí. La cuidarás, la regarás, a la tierra que te adotró, lutaremos, gritaremos, amasú, amasú y amasquedas. Hombre venido de otros lugares, ya se ha elegido en mi pueblo, mire, debe pensar en todos tus hijos, que ellos también nacieron aquí. La cuidarás, la regarás, a la tierra que te adotó, lutaremos, amasú, amasú y amasquedas. Música No trates de poner tus leyes, con leyes de otras tierras, escucha la voz del indio, que ahí está la fuerza del país. Música Saquemos la tristeza del pueblo, la alegría va a renacer, brillarás los colores de mi tierra, porque tus hijos desean así. La cuidarás, la regarás, a la tierra que te adotó, gritaremos, amasú, amasú y amasquedas. La cuidarás, la regarás, a la tierra que te adotó, lutaremos, gritaremos, amasú, amasú y amasquedas. Música La tristeza del pueblo, la alegría va a renacer, brillarán los colores de mi tierra, porque tus hijos desean así. La cuidarás, la regarás, a la tierra que te adotó.